vamos a hablar de cómo cómo vamos cambiar tu vida en este momento el marketing digital digital world tu futuro comienza aquí amigos el mundo gira en torno a internet y nosotros te traemos a ese mundo porque internet digital world es una empresa que está aquí para llevarte al mundo digital más adelante entenderás por qué de qué estamos hablando amigos este es jeff besos conoces presidente de amazon la plataforma de ventas más grande de ventas por internet más grande del mundo hoy es multimillonario pero no siempre fue así de estas fotos la oficina de amazon lo que sucedió eso sucedió quién es el hoy segundo hombre más rico del mundo casi 200 mil millones de dólares increíble increíble cómo lo hizo ventas por internet con amazon creó amazon la empresa que empezó vendiendo libros por internet que hoy es la tienda virtual más grande del mundo el año pasado ganó 469 mil millones en ventas ese es mis amigos el poder de internet internet lo es todo la publicidad en internet es la forma de ganar dinero ahora atención con el tráfico pago puedes llegar a cualquier parte del mundo y ofrecer exactamente lo que quieren a través del algoritmo de las plataformas de internet que nos conocen mejor que nosotros mismos por lo tanto es posible hacer publicidad a las personas por sus gustos e intereses haciendo que la venta sea dirigida porque porque todas las personas todos todos yo usted todos están todo el tiempo con sus teléfonos en las redes sociales y todas las personas están buscando algo sobre nosotros digital world es parte de la nueva era digital para llegar hasta ahora hemos contado con un equipo altamente capacitado estamos ubicados en lima y tienes hoy la oportunidad para ser parte de la empresa yo tengo siete años de experiencia en el marketing digital pasé por muchas empresas y hoy tengo mi estructura para trabajar en el digital y es el mercado atención más exitoso del mundo mi especialidad es el tráfico pago que explicaré cómo funciona sobre la empresa contamos con profesionales especializados y sistemas de inteligencia artificial que funcionan las 24 horas del día a través de estrategias de tráfico pago y alta conversión que generan grandes ingresos en ventas por internet digital world es una empresa de tecnología que opera a través de la venta de productos físicos y digitales porque nació la empresa para dar oportunidad a todo aquel que quiera adentrarse en el mundo digital no te preocupes si no entiendes este mundo confía en nosotros hoy la gente hace sus compras desde sus casas y eso es maravilloso porque tenemos la posibilidad de ofrecerles lo que ellos quieren hay dos tipos de personas hoy en día mis amigos dos tipos de personas las que gastan dinero en internet y las que ganan dinero en internet que son las plataformas digitales para realizar una venta por internet ya sea de un producto físico o digital existen algunos requisitos como un panel para gestionar las ventas una página para alojar el producto un sistema de pago entre otros para ello existen plataformas que tienen preparada esta estructura como clickbank y hotmart como gana dinero una plataforma a través de una comisión por cada producto alojado en la plataforma imagina 100 mil afiliados cada uno vendiendo 10 productos al mes donde la plataforma tiene una comisión promedio de 3 dólares por producto faturación mensual de 3 millones de dólares así es una plataforma digital creas tu producto lo pones en la plataforma y tienes la estructura para vender a partir de ese momento necesitas hacer el marketing para realizar tus ventas por internet porque estoy explicando qué son las plataformas lo entenderás lo entenderás mi amigo tráfico pago amigo tráfico pago atención tráfico pago es mi especialidad presta mucha atención a esta parte tráfico pago es la clave de todo con el producto ya en la plataforma y toda la estructura lista es necesario iniciar las ventas a través de las redes sociales para vender es necesario llegar a un gran número de personas y para eso existe una poderosa herramienta llamada tráfico pago el tráfico pago es la clave del éxito de cualquier negocio cómo funciona con el tráfico pago es posible crear campañas publicitarias en línea invirtiendo dinero para llegar a muchas personas generando ventas y obteniendo ganancias alguna vez mi amigo has visto un anuncio en facebook o instagram porque te aparece este anuncio porque hay un sistema de inteligencia artificial programado por alguien para mostrarte algo que te interesa estoy seguro de que has visto muchos estos anuncios incluso has comprado por eso para vender en internet debes comprender cómo funciona este sistema y anunciar los productos no te preocupes no te preocupes si parece demasiado difícil en la siguiente pantalla te mostraré lo que podemos hacer por ti cómo hacemos si no quieres o no sabes vender si no entiendes el mundo digital o si te resulta demasiado complicado hacerlo digital world es la solución mira usted invierte con nosotros y tiene su parte la empresa gestiona campañas en cuatro redes sociales instagram facebook google youtube hacemos las ventas distribuimos las ganancias diarias solo necesitas duplicar la idea el trabajo es con la empresa y le mostraremos los resultados todas estas herramientas son las que utilizamos para generar ventas por ejemplo dropshipping es una herramienta que te permite vender productos sin necesidad de stock solamente hace la colección entre el comprador y el vendedor los entrenamientos son donde te enseñaremos todo sobre cómo hacerlo todo la automatización son los sistemas que utilizamos los comercios electrónicos internacionales son los sitios donde vendemos productos a cualquier parte del mundo el tráfico pago nuestra principal herramienta y una alta conversión es llegar a mucha gente venderle mucha gente y los infoproductos son productos digitales como cursos libros digitales y otros ahora deja todo presta mucha atención mi amigo todos ustedes mucha atención voy a contar cómo vamos a cambiar la vida de todos en la próxima pantalla próximo lanzamiento mis amigos esta es la clave de nuestro negocio plataforma digital atención digital world nació con algunos objetivos uno de ellos es crear una plataforma internacional de venta de productos a través del marketing digital con nuestro equipo capacitado nuestra estrategia de tráfico pago una plataforma propia será un éxito total ese es el plan amigos atención lanzar nuestra propia plataforma digital y ser la más grande del mundo cómo será nuestra plataforma será increíble con productos físicos como amazon y productos digitales como clickbank y hotmark vamos a producir miles de productos y permitir que personas en cualquier parte del mundo los vendan a través de internet utilizando nuestra plataforma pero eso no tendría sentido si no hubiera gente el principal activo de una plataforma digital son las personas después de todo necesitamos afiliados para realizar ventas ahí es donde entras tú cómo participar atención para ser parte de este proyecto necesita comprar una cuota hoy ganar un curso y pasarás a formar parte de la empresa recibirás formación online para adentrarte en el mundo digital y aún obtendrá ganancias de la empresa porque será nuestro socio yo quiero todos ustedes como socios si mis amigos vamos para asegurarnos de que tuviéramos mucha gente hicimos algo especial atención mirando al futuro el principal activo de nuestro futuro eres tú mi amigo necesitamos 100.000 registros reales personas dispuestas y preparadas para el día de mañana que formarán parte de nuestra plataforma mundial por eso hemos preparado algo por ti en lugar de invertir en marketing tradicional decidimos hacer una inversión alta para presentar a 100.000 personas un paquete de 15 dólares una inversión de un millón y medio millones de dólares para permitir que 100.000 personas 100.000 personas estén preparadas para el futuro el paquete de 15 es completamente gratis y te permite ganar 2% diario te pagamos para tener este paquete entonces ganas el curso 2% de ganancia diaria únete hoy para que podamos lograr el éxito juntos si lo aprovechas hoy serás parte de nuestra plataforma digital también tenemos otras oportunidades paquetes de 30 y 60 te dan 3% de ganancia diaria estos paquetes son perfectos para personas que buscan obtener ganancias en la red al recomendar personas atención no generan ganancias diarias automáticamente como el de 15 ok voy a explicar son paquetes para los que quieren tener ganancias de red pero si quieres activar las ganancias diarias atención deberás colocar a dos personas una a cada lado con paquetes pagados un paquete igual o mayor al tuyo también puedes comprar estos paquetes y activar la ganancia diaria automáticamente si no generan ganancias diarias diariamente como el de 15 necesitas poner a dos personas una de cada lado con paquetes pagados o comprar el paquete si ahora bienvenido a digital world sobre los paquetes gratis paquete 1 15 dólares que ofrece gana 2% todos los días de lunes a viernes le permite retirar con alcance el monto mínimo de retiro sirve como binario para habilitar la calificación si genera bonos de referencia directa para la persona de arriba no hace subir las puntuaciones para la persona de arriba no te permite ganar con la red si claro con este paquete además de ganar diariamente puedes referir personas y ganar bonos como cualquier otro paquete paquetes 2 y 3 30 y 60 dólares que ofrecen posibilidad de mayores ganancias a través de la red sirven como binario para habilitar la calificación no generan bonos de referencia directa para la persona de arriba no hacen subir las puntuaciones para la persona de arriba no te permite ganar con la red si claro con este paquete además de ganar diariamente puedes referir personas y ganar bonos como cualquier otro paquete hay posibilidad de ganancia diaria con estos dos paquetes de 30 y 60 si su diferencia con el de 15 es que en este caso necesitas colocar a dos personas una de cada lado con paquetes pagados para activar tus ganancias diarias upgrade no importa en que paquete esté en cualquier caso para actualizar tendrá que pagar la diferencia del nuevo paquete ejemplo si está en el paquete de 15 y desea actualizar al paquete de 30 deberá pagar 15 dólares adicionales si está en el paquete de 30 y desea actualizar al paquete de 60 deberá pagar 30 dólares adicionales y así sucesivamente ahora ahora paquetes premium mis amigos si quieres ganar aún más mira a los siguientes paquetes premium 120 240 y 480 que te hace ganar 3 por ciento por día y el mal especial el increíble el poderoso paquete de mil dólares te da 4 por ciento al día increíble amigo al invertir mil dólares hoy pasas a formar parte de la empresa tienes una rentabilidad de 40 dólares diarios y puedes ganar aún más cuando referir personas como yo te mostraré aquí tenemos una tabla de bonos cash ventas que es la distribución de ganancias de la empresa y en todos los paquetes puedes obtener una ganancia de hasta el 200 por ciento mira en la tabla que en 102 días 68 días y 52 días puedes duplicar tu inversión recordando que estamos hablando de días laborables ahora ahora quiero hablar sobre los bonos que te harán ganar más bonos indicación directa obtenga 7 por ciento cada vez que requiere una nueva persona al sistema este bono es excelente para aquellos que tienen muchos amigos para recomendar recuerda que cada vez que refieres a alguien está trayendo a esta persona para vivir el futuro le darás la oportunidad de ser parte del mundo digital y ser parte de nuestra plataforma por eso piensa en tus amigos en tus compañeros de trabajo en tu familia vamos a cambiar la vida de todos en el mundo digital con nuestra plataforma mundial el bono es binario en este bono obtienes 10 por ciento de la producción de tu equipo en el lado menor la producción del día ok así si tienes 960 puntos en el lado izquierdo y más de 1000 puntos en el lado derecho obtendrás un bono en ese día de 96 dólares recordando el límite máximo diario es el valor del paquete amigos un dólar es un punto ok 15 dólares 15 puntos y así sucesivamente y solamente paquetes pagados los paquetes gratis que indicaste no aumentan los puntos cierto ahora el plan de carrera en este bono cuanto más puntos anotes tú y tu equipo en el lado más pequeño de su binario más rápido alcanzarás algunas metas y llévate algunos premios bronce con 3000 puntos obtienes 100 dólares plata con 10 mil puntos obtienes otros 200 dólares esto es acumulativo nunca pierdes puntos oro con 20 mil puntos ganas 800 dólares o una laptop ruby con 50 mil puntos obtienes dos mil dólares o un iphone 13 ahora algo sensacional que seguro sucederá diamante con 200 mil puntos un crucero internacional con digital world los grandes líderes yo y tú en un crucero a lo largo de la costa de américa latina sensacional sensacional espero estar con todos ustedes en este crucero diamante plus el principal el mayor premio mira con 500 mil puntos ganará 10 mil dólares en un viaje internacional a cancún méxico con acompañante este es un sueño de muchas personas y aquí puedes hacerlo realidad el futuro te espera quieres más beneficios entonces prepárate te prepararemos para ser parte de este mundo no te preocupes mi amigo solo necesitas duplicar la idea el trabajo es con la empresa y más aprenderás además del curso que ya obtienes con los paquetes vamos a dar varios entrenamientos para que aprendas todo sobre el mercado digital y entres a nuestra plataforma este es un proyecto increíble que nace en el multinivel y migra a lo digital donde cambiaremos la vida de todos para siempre el mercado digital está haciendo millonarias a muchas personas muchas personas y queremos que usted sea el próximo empezamos empezamos hoy para crecer en el futuro reglas generales se puede comprar cuantos paquetes que quieras ganancias de hasta el 200 por ciento después de duplicar tu capital tienes hasta 25 días para renovar tu paquete pero sigues ganando a través de la red retiro mínimo 30 dólares de lunes a lunes 8 a las 4 perú plazo de hasta 72 horas tarifas de retiro 7 por ciento diario o 3 por ciento semanal pago de cash ventas que es la distribución de lucros de lunes a viernes activación bitcoin litecoin dogecoin es importante decir la activación es en estas tres monedas pero pero para retiros use bitcoin y así terminamos nuestra presentación sean muy bienvenidos a digital world